Y nos vamos a otra información. Ustedes saben que en Lima hay situaciones de exceso de cableado aéreo por todas las calles. Todos los distritos tienen el mismo problema, ¿no? Hay una especie de telaraña urbana que no solamente genera un aspecto deprimente, sino también pueden ser situaciones de peligro. Podría comenzar a ser retirada. Ojalá Dios escuche este pedido de todos quienes vivimos en esta ciudad. ¿Por qué? Se ha aprobado por insistencia un proyecto que establece que deben retirarse los cables en mal estado. Tiene que ver con operadores de electricidad, operadores telefónicos, pero francamente es algo que debería hacerse de inmediato. Las paraderas, a te evitarte, miren esa telaraña que viene hasta aquí abajo y aquí amarran el cable en el poste. Increíble, incluso algunos están colgando en medio de la vereda, interrumpiendo el paso y otros también están en el suelo, tirados. Telarañas urbanas que invaden las calles de Lima. Un cielo limpio es imposible de ver por los kilómetros de cables que recorren nuestra ciudad. Cables colgando también en Breña en la cuadra 10 de Fernandini. Cables allá y cruzando, aquí hay otros cables que interrumpen el paso de los peatones. Retrocedemos un poco aquí en Breña y hasta de contenedores de basura sirven los cables. Los cables colgando están por todos lados, tirados, ahí interrumpen el paso. Se ven horribles, pues. Hasta la basura está ahí. Contaminación ambiental generada por el cableado aéreo del Servicio de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones que invade la zona urbana. Muchos de estos cables están en desuso hace varios años, pero las empresas operadoras de servicio no los retiran. Esta triste realidad podría cambiarlo más pronto, pues el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que establece que retiro de cables en mal estado o desuso debería realizarse por las empresas sin trasladar los costos de esta acción a los usuarios. Que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o mal estado en las zonas urbanas del país. En un recorrido por distritos de la ciudad encontramos el cableado así. Aquí en Atevitarta también hay una telaraña de cables. Aquí hay uno colgando frente a este parque donde juegan los menores, donde hay juegos de niños que están expuestos a peligros como este. En Santanita, los vecinos del pasaje San José viven expuestos al peligro. Una emergencia, sí, un peligro latente para todo el vecindario. Cujo con Juan Nuko, vengo caminando aquí en Barrios Altos y el cable está colgando en medio de exponiendo a los vecinos. Señora, estos cables están colgando. Siempre, pero la gente llama, pero no vienen a solucionar. ¿Llaman a las empresas telefónicas? ¿Llaman a las empresas de luz? Nada. Son los municipios y gobiernos regionales los responsables de autorizar la instalación de antenas y de fiscalizar el retiro de cables aéreos. En Jesús María, la situación de cables es más controlada. Sin embargo, hay algunos puntos como este. Y ahora surteado con Girón Canterac. Aquí este poste con estos faroles ha servido para que amarren un cable y cruce por toda esta calle. Incluso queda así, colgando. He visto que algunos vecinos han reportado, pero esta es una maraña que de ahora no es acá de casi todo Lima. Con el uso de fibra óptica instalada en varios distritos, estos cables deberían desaparecer. Llamado de atención que deben hacer las autoridades al respecto.